Muy buenos días a todas. Bienvenidas a este espacio dentro del programa que está realizando de formación de Women Junior Rethinking Digital. La verdad es que este espacio para nosotros es muy importante porque realmente queremos que os aporte valor a la formación que estáis realizando y sobre todo que os conecte con el mundo laboral real, con el mundo de las empresas y sobre todo para que podáis ver esas oportunidades que surgen a raíz de la formación que estáis realizando y a raíz de toda la formación que venís realizando anteriormente y realmente podáis aprovechar, podáis exprimir, como decimos nosotros, este espacio. Estoy conectando con Fujitsu sin cual no hubiera sido posible esta jornada y que desde el primer momento la apuesta por el talento femenino ha sido clara, determinante, una apuesta a decir vamos a hacer este programa, por supuesto junto con Cisco que es el partner académico con quien estáis haciendo la formación, pero sin duda es un espacio que nosotros aunque sea un formato virtual conectando con dentro del corner digital lo que queremos es casi como si fuera un café con, o sea que tengáis la oportunidad de tener esa cercanía a través de la pantalla de poder saber de primera mano y de verdad que os aseguro que es un lujo porque os podrán contar directamente que es Fujitsu, oportunidades, que están haciendo y que realmente pueda ser un aprendizaje, un conocimiento y sobre todo que a lo mejor veáis que ese esfuerzo que estáis realizando tan importante está mereciendo mucho la pena y que esta jornada os sirva tanto para ese aprendizaje como para decir voy a seguir esforzándome porque al terminar puedo tener una muy buena oportunidad en una gran compañía. Entonces yo ya sin más, bueno agradecer por supuesto a a Serezcade y a Juan Pedro que estén aquí, a Fujitsu por supuestísimo la apuesta decidida por el talento femenino en todas las profesiones de STEM, en tecnología. Entonces aunque seguramente seguramente a Serezcade la conocéis de otras ocasiones, yo voy a presentar a Serezcade Miletic, buenos días ella es la directora de desarrollo de recursos humanos de Fujitsu y de RSC y contamos también con la suerte de contar con Juan Pedro Manrique que es Head of Cyber Security Professional on-Site Service Delivery en Fujitsu. Este cargo lo que representa detrás es todo lo que os va a contar y todo lo que vais a aprender. Sin más, daros de nuevo las gracias por conectaros, que sepáis que esta jornada además va a quedar grabada por si la queréis volver a escuchar, por si alguna tiene que terminar antes o por cualquier motivo, desde luego que cada minuto que vayáis a escuchar de ellos va a merecer mucho la pena y además os animamos y lo hemos estado comentando antes, previo a la jornada, que utilicéis el chat, que utilicéis el chat para que esto sea interactivo, esté vivo, que podáis formular preguntas, cualquier comentario, os lo agradecemos. Hemos recogido vuestras preguntas de estos días anteriores, pero este chat queremos que esté vivo y queremos que sea participativo. La jornada terminará a las 10 y cuarto como estaba previsto y cualquier duda que pueda surgir posterior estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Edad, te paso la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Julia. Bueno, pues como siempre, ¿no? En primer lugar, buenos días y deciros que es un gusto estar una vez más con vosotras ahora que además ya habéis iniciado vuestra formación y estáis prácticamente a punto de terminar, ¿no? Ya os queda muy poquito, ¿no? Y como os comentaba en el mes de abril, cuando hicimos la parte de apertura, en Fujitsu creemos que es fundamental, ¿no? El reforzar todas las capacidades de las mujeres porque ya sabemos que el papel que vamos a jugar en un futuro va a ser tremendo y va a ser fundamental tanto en la evolución, el diseño, la implantación de esas nuevas formas que tenemos para estar y relacionarnos en la sociedad del futuro, ¿no? Os comentamos, yo también os comenté en su momento, que ya sabemos que para el 2030 el 77% de los puestos de trabajo van a requerir habilidades relacionadas con la tecnología. O sea, que lo que estamos haciendo, lo que estáis haciendo ahora vosotras realmente es una muy buena apuesta de futuro, ¿no? Y de empleabilidad, ¿no? Por eso entendemos que es tan importante, ¿no? Vuestra formación, vuestro esfuerzo para manteneros actualizadas y para manteneros con todas las competencias que son necesarias para empezar a asumir unos nuevos retos, ¿no? Sí que me gustaría, aunque sé que no tenemos mucha posibilidad, pero dejaros la pregunta ahí ¿Cómo os ha ido? ¿Cómo os está yendo? Sé que ha sido un esfuerzo importante que está siendo un esfuerzo importante, pero yo estoy convencida y como decía antes Julia también, pues que esto os va a abrir unas muy buenas oportunidades ya sea con nosotros o ya sea en cualquier otro entorno empresarial, ¿no? Pero fijaros, en el ConectaCon, por lo menos la orientación que tenemos siempre, ¿no? En el ConectaCon, pues es acercaros un poquito más a las diferentes oportunidades que podemos tener, ¿no? Y como nosotros apostamos no solamente por dar formación, como puede ser esta apuesta, ¿no? En la parte del Rethinking Digital, sino también porque haya un aprendizaje directo, ¿no? Con oportunidades disponibles, pues es el momento ahora de que os podamos contar todas las oportunidades que tenemos abiertas en la organización y a la que espero, pues que muchas de vosotras podáis aplicar y, bueno, podamos contar con vosotras, ¿no? En total, ahora mismo tenemos más de 75 posiciones abiertas y están distribuidas entre las diferentes localidades en las que operamos, ¿no? Vosotros sabéis que tenemos Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia pero además también tenemos oportunidades de trabajar en remoto, ¿no? Pero yo os voy a contar algunas de las oportunidades que tenemos para que vayáis haciéndoos una idea, ¿no? Pues, por ejemplo, en Madrid hay muchas oportunidades en desarrolladores, en entornos.net, ¿no? Para el mantenimiento y evolución de apps, pues en administración pública, por ejemplo tenemos temas de análisis en entornos de Business Intelligence tenemos también la necesidad de disponer de personas de desarrollo de aplicaciones desarrollos en entorno Java con base de datos de Oracle, por ejemplo temas de ciberseguridad para gestionar infraestructuras en cliente pues con firewalls, con valenciadores, con administración, travel shooting, etc. También administradores en entornos, en sistema de entorno de Big Data con Linux, Apache, etc. Ingenieros de datos, administradores de plataformas cloud en entorno Azure Project Manager en un entorno muy internacional que ahí ya sabéis que yo no sé si lo dije en la primera y si no lo digo ahora el inglés es fundamental, es una de esas competencias que si no la tenéis tenéis que trabajar en ella porque es muy necesaria, ¿no? Y estos proyectos que tenemos a nivel internacional pues requieren un alto nivel de inglés y son proyectos pues de desarrollo de software o de integración de sistemas, ¿no? Para tema de reporting, presentaciones con cliente, etc. En Valencia, por ejemplo, pues también estamos buscando nuevos colaboradores en entornos de networking o en temas de incidencias en entorno LAN, WAN. También tenemos posiciones de técnicos de puesto de trabajo para dar soporte al puesto de trabajo, creación de maquetas del puesto de trabajo para nuevos despliegues. Un administrador de Linux, por ejemplo, para entornos de Red Hat, desarrollos de software. En Barcelona, pues muchos temas que tenemos de incidencias de hardware y software, perfiles para ciberseguridad, tanto junior como más senior, gestores de proyecto en entorno de trabajo. En Palma de Mallorca, que también tenemos necesidad de incorporar personas, pues tenemos varias posiciones abiertas para técnicos in situ, para incidencias tanto de hardware como de software en el puesto de trabajo. Operadores de data center para resolución y escalado de multiplataformas, de base de datos, sistemas, ciberseguridad, almacenamiento, backup, perfiles muy específicos para temas de data center, con experiencia en networking, temas de Cisco especialmente, que es con quien estáis ahora haciendo la formación, la parte de storage y backup, Unix, Linux, Windows. Bueno, como veis, tenemos un montón de oportunidades. Pero también a nivel de deslocalización, de poder trabajar en remoto, pues también desarrolladores de software multiplataforma, tipo Java.net, Python, etcétera, temas de ciberseguridad, temas de pruebas, testers de aplicaciones. Entonces, como veis, hay una muy amplia clama de oportunidades que pueden permitiros, ¿no?, pues poner en valor y poner en marcha, ¿no?, todo lo que habéis aprendido, ¿no? Como yo ya os comenté en su momento, bueno, pues trabajar en Fujitsu es trabajar en una gran compañía. Es una compañía líder en el sector. Estamos en aprendizaje continuo, con muchos programas para poder seguir creciendo y evolucionando dentro de la compañía. Muy centrados estamos en la zona de sostenibilidad. Muchísimos programas que tenemos para el cuidado del medioambiente, temas de diversidad e inclusión, temas que fomentan la innovación y la participación de todos nosotros a cualquier nivel de la compañía. Por tanto, bueno, pues que sepáis que en Fujitsu hay muchísimas oportunidades de trabajar, de aprender, de crecer y seguir evolucionando, ¿no? Por tanto, yo espero poder contar con muchas de vosotras en estas o en futuras oportunidades que puedan surgir, ¿vale? Y ahora, porque sé que el tiempo nos apremia también un poquito, os voy a dejar con mi compañero Juan Pedro Manrique, que él es el responsable del área de ciberseguridad y os puede dar un poquito más de detalle de cómo trabajamos en Fujitsu y, en concreto, en el área de su responsabilidad. Muchísimas gracias. Gracias, Sere. Muchas gracias, Julia. Para mí un placer estar aquí con todas vosotras. Y como decía mi compañera Sere, bueno, me dedico al mundo de la ciberseguridad en Fujitsu, que ahora mismo es una de las áreas más emergentes, tanto en Fujitsu como en el sector, digamos, digital en general. He preparado una presentación, pero en la misma línea que comentaba Julia y Serezade, por favor, cualquier cosa que me queráis comentar, preguntar, pues por favor aprovechad y lo hagamos lo más interactivo posible. Voy a compartir pantalla. Pantalla. Ya está. Ya está, Juan Pedro. Bueno, una pincelada. Puedes ponerla si quieres en Slideshow para que no salgan las diapositivas. A ver, es que yo creo que no estoy... Ahí, ahí, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Vale. No, es que, espera, un segundito, un segundito. Un segundito, que voy a compartir la pantalla correcta. Ah, vale. Y lo hacemos bien. Estoy aquí con varias pantallas. Vale. ¿Qué tal ahora? Ahora. Muy bien. Perfecto. Bueno, como os decía, un par de pinceladas muy rápidas sobre Fujitsu, para que nos conozcáis a nivel general como compañía. Somos una multinacional japonesa. Y me ha parecido bien hablaros de nuestro propósito, porque, como os decía, yo vengo... Estoy liderando una de las áreas de ciberseguridad de la compañía. Y nuestro propósito, como leéis aquí, es contribuir a crear un mundo más sostenible y generando, sobre todo, confianza desde la innovación. La palabra confianza aquí es clave. En Fujitsu estamos tratando de proveer a nuestros clientes y a la sociedad en general de servicios digitales que sean seguros. Porque si no son seguros, pues en vez de generar valor, lo que estamos generando es inquietud. Y, de hecho, estamos viviendo una ola de ataques que están poniendo en jaque, digamos, a la confianza que tienen las personas y las organizaciones en los servicios digitales. Por lo tanto, la ciberseguridad es clave para generar esa confianza. Y otro aspecto que es muy importante en nuestro propósito es que Fujitsu es una compañía donde las personas están en el centro. De hecho, nuestro principal desafío en estos tiempos son las personas. Tenemos la tecnología. Fujitsu es una empresa muy innovadora que tiene muchísimas patentes. Tenemos I+.D. Tenemos servicios muy avanzados en el ámbito digital. Tenemos un histórico de clientes enorme. Y con todo eso, lo más importante que tenemos hoy en el centro, lo más prioritario es ser capaces de poner a las personas en el centro, tanto a los clientes como a los empleados. Para nosotros la gestión del talento es ahora mismo la pieza fundamental para poder tener éxito y llevar a cabo este propósito que veis aquí en pantalla. Algunos datos muy de alto nivel de nuestra compañía. Estamos en el top 10 de los proveedores de servicios digitales del planeta. Evidentemente, somos los números humanos en Japón. Aquí tenéis algunos datos de facturación. Estamos presentes en 180 países. Se habla en nuestra compañía en más de 40 idiomas. Hay un dato que no está aquí, pero seremos en torno a unos 140.000 empleados en todo el mundo. Os cuento esto porque al final trabajar en una multinacional tiene esta oportunidad. Si uno en un momento dado quiere hacer carrera internacional, pues desde luego que empresas multinacionales es el contexto ideal para tener esa proyección internacional. Datos muy rápidos sobre Fujitsu en España. Contaros que España fue el primer país donde Fujitsu Japón montó operaciones fuera de las fronteras de Japón. En el año 73 estamos cumpliendo nuestro 50 aniversario este año. Estamos de cumpleaños. Y somos en torno a unas 2.600 personas. Bueno, esta cifra cambia cada día. Como estaba contando Ser, estamos continuamente incorporando talento. Por lo tanto, esta cifra varía cada día. Y tenemos como principales delegaciones en España, por las que veis aquí en la diapositiva, ¿no? Tenemos nuestra sede central en Madrid, una sede muy importante en Sevilla, de la que luego hablaré, Barcelona, Valencia, Málaga, ¿vale? Como principales sedes. Como os decía, yo sobre todo os voy a hablar de ciberseguridad. Pero, bueno, por el contexto en el que estamos entiendo que algunas de vosotras también están muy interesadas en la parte de networking, en la parte de comunicaciones. Prácticamente todo lo que voy a contar del ámbito de la ciber aplica también al ámbito del networking, de las comunicaciones. Por lo tanto, bueno, pues os servirá igualmente. Pero si tenéis alguna duda, pues me decís. Bueno, a nivel global, aquí tenéis algunas referencias. Yo destacaría esta. Fujitsu es una compañía, como digo, global. Y tenemos, prueba de ello, es que tenemos cinco centros de operación. O sea, 15 centros de operaciones de seguridad repartidos por todo el planeta. Uno de ellos en España, en concreto, en Sevilla, ¿no? Como veis aquí a la derecha, os he puesto unos titulares de cuáles son nuestras capacidades. En Fujitsu ciberseguridad somos en torno a 100 personas actualmente. Aquí es casi más relevante entender la tendencia. Éramos menos de 50 hace un año y hemos duplicado plantilla en menos de un año. Y la tendencia parece consolidarse en los próximos años. Por lo tanto, estamos en plena expansión. Somos referentes, como comentaba Sere, en soluciones de seguridad perimetral, firewalls, firewalls de capacita, etcétera. Tenemos muchísimas capacidades y potencia en la parte de protección del puesto de trabajo. Estamos gestionando la seguridad de varios cientos de miles de puestos de trabajo en España. Tenemos capacidades muy fuertes también en ciberseguridad para entornos cloud, que es otra tendencia muy importante. Por supuesto, tenemos un red team, es decir, un equipo de seguridad ofensiva con herramientas de automatización. Estamos poniendo mucho foco en los temas de biometría. Cada vez más las organizaciones están requiriendo sistemas de autenticación basados en parámetros biométricos. Un ejemplo de esto es PalmMail, que es una tecnología propietaria de Cisco que permite identificarte a partir de las venas de la mano. Tenemos un centro de operaciones de seguridad muy potente en Sevilla, como os decía antes. Además, este centro no solamente presta servicio a nuestros clientes en España, sino que desde hace unos meses somos lo que en Fujitsu se llama Unia Response Center, que quiere decir que desde nuestro centro de Sevilla prestamos servicios de ciberseguridad también a organizaciones de toda Europa. Y luego, si alguna de vosotras queréis leerlo, pues bueno, recientemente la consultora White Lane nos ha identificado como el número uno en calidad de servicios de ciberseguridad en España. Esto un poco sobre Fujitsu, entiendo que sobre todo si estáis un poco en ese punto de vuestra carrera, de empezar en el mundo de la ciber o en el mundo de las comunicaciones, pues aquí os he pintado, bueno, pues cuáles son los principales roles que estamos demandando actualmente en función de las necesidades que tienen nuestros servicios y nuestros clientes. Los he dividido en tres roles, no quiere decir que no haya más roles, pero esto digamos que serían los más demandados. Los he dividido en roles técnicos, roles de gobierno de la seguridad y roles de gestión. Y también os he puesto para cada uno de estos tres tipos de roles certificaciones que están cada vez más demandadas en el mercado y que ayudan mucho en esa incorporación al mundo profesional de la ciber. Es verdad que aquí no están las de networking, que estarían muchas de Cisco, ¿vale? Estas son certificaciones específicas del mundo de la ciberseguridad, como digo, muy demandadas, ¿no? Y aquí tenéis, ¿no? En la parte de roles más técnicos, pues estamos requiriendo con mucha frecuencia especialistas en la protección del puesto de trabajo, ¿vale? Os los voy a ir citando un poco para que vosotras vayáis viendo, bueno, qué roles os resultan más atractivos, ¿no? Estamos también demandando muchos arquitectos especialistas en sistemas de detección y respuesta. Lamentablemente, los ataques, hay un dicho en ciber que la cuestión no es si te van a atacar o no, sino que cuándo te van a atacar. Es verdad, es prácticamente seguro que todas las organizaciones van a sufrir un ciberataque en algún momento. Por lo tanto, hay mucha demanda de sistemas de detección y de respuesta. Aunque se trabaja en la prevención, pero es muy importante también tener preparado un sistema de respuesta porque la seguridad de riesgo cero no existe, ¿vale? Necesitamos arquitectos de protección perimetral, sobre todo arquitecturas de firewall y de firewall de capa 7. Especialistas también en la operación de infraestructuras de seguridad. Eso es muy importante. Otro aspecto muy emergente son los analistas de amenazas e incidentes. Estas son roles de ciber que trabajan sobre todo en la prevención. Es decir, tratan de detectar amenazas antes de que estas amenazas se conviertan en un incidente de seguridad. Y luego, cuando ya se produce un ataque, son los encargados de analizar las características del ataque. Muy importante también, perfiles clave. Y aquí tenéis certificaciones relevantes. Os he puesto las siglas, podéis preguntarme o navegar por internet, pero estas serían certificaciones que complementan muy bien a estos roles. Luego hay otro ámbito de ciber, quizás menos atractivo al inicio, porque son roles menos técnicos, pero que tienen una demanda brutal, que son los roles de gobierno o de la seguridad. Para estos roles no es imprescindible venir de una titulación STEM, ¿vale? De hecho, aquí tenemos abogados, tenemos criminólogos, tenemos gente de administración de empresas, porque no son roles técnicos, son roles de gobierno o de la seguridad, ¿vale? Que principalmente se dedican a acompañar a nuestros clientes en toda la implementación de controles para cumplir la normativa de seguridad aplicable a su organización. No sé si os suena el esquema nacional de seguridad en España o si os suena la ISO 27001, pero son normativas que las organizaciones cada vez más tienen que obtener, tienen que acomodarse a las mismas para presentar una garantía de ciberseguridad suficiente, ¿no? Y entonces cada vez las compañías demandan más apoyo de nuestros perfiles de gobierno de la seguridad para ayudarles a implementar todas esas políticas y todos esos controles. Como digo, estos no son roles técnicos, es bueno tener un bagaje técnico, pero no es imprescindible, ¿vale? Como dice por ahí, es perfiles de GRC, efectivamente, gobierno, riesgo y cumplimiento. Y luego roles de gestión, ¿vale? También necesitamos roles de gestión, necesitamos coordinadores de servicios, managers para la operación y el soporte, necesitamos jefes de proyectos de ciber. Aquí es imprescindible el bagaje técnico, pues igual que en los roles anteriores, es bueno tener un bagaje técnico que te suene lo que hay por detrás a nivel de tecnología y de soluciones de ciber, pero sobre todo hay que tener capacidades de gestión, de organización y una serie de skills que veremos a continuación, ¿vale? Aquí tenéis, como digo, las certificaciones para cada uno de los roles. CISEME y CISA son dos certificaciones de ISACA, que es una entidad certificadora, son certificaciones muy demandadas ahora por el mercado y si queréis empezar en este mundo, tener estas certificaciones, desde luego que es un impulso muy fuerte, ¿no? No me gustaría dejar pasar la oportunidad de hablaros de otro tipo de competencias, no tanto de competencias hard, ¿no? No, competencias de ciber, sino competencias short, ¿no? Que yo creo que son muy importantes que las tengáis en cuenta de cara a vuestro arranque como profesionales de ciber o de comunicaciones. Nosotros, lo que yo identifico ahora mismo que es fundamental para arrancar, ¿no? En el mundo profesional en estos sectores es tener, primero, una alta dosis de compromisos. Es muy importante tener compromisos, ser un recurso, ser una persona confiable, es decir, que cumple con lo que dice que va a cumplir y, si no, que es capaz de gestionar los incumplimientos. Hay veces que no es posible alcanzar un objetivo que se marca y en esos escenarios es muy importante también saber gestionar el incumplimiento. Por lo tanto, el compromiso en las dos direcciones, ser confiable en cuanto a que la mayor parte de las veces se hace lo que se dice, pero cuando surgen dificultades que no es posible solventar, también son confiables en la gestión del incumplimiento. Esto es clave. Otro skill muy importante es la flexibilidad. Actualmente, el entorno digital y el entorno de la ciber es tan volátil que tenemos que tener una dosis muy fuerte de flexibilidad. Nosotros tenemos planes, planes a un año, planes a seis meses y muchas veces decimos que, bueno, que los planes están ahí porque son una referencia, nos dan una dirección, pero que hay que estar continuamente adaptando. Por lo tanto, a las personas que estamos trabajando en este mundo se nos requiere de una continua adaptación a las circunstancias que se van dando. Esto es clave. Trabajar en equipos virtuales, fijaros, Fujitsu es una empresa multinacional. Tenemos división de cloud, tenemos división del puesto de trabajo, de inteligencia artificial. Es muy frecuente que una persona de ciber o de comunicaciones esté en un equipo con personas de otras áreas de conocimiento, de otras áreas tecnológicas. Y además equipos que se montan durante un tiempo y se desmontan, porque son para un espacio de tiempo determinado. Entonces hay que tener una buena capacidad de trabajar en equipo, pero no en un equipo fijo, sino en equipos dinámicos, virtuales, que se montan y se desmontan. La parte de entreprendimiento, que es como yo me refiero a tener esa habilidad de proponer cosas, de arriesgar, de a veces hay que arriesgar y fallar para aprender y luego acertar. Esto también es muy importante y valoramos mucho en Fujitsu, en las personas que empezáis. Y para mí la habilidad clave es esta que tengo aquí abajo, que es habilidades de saber no saber. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchas veces la solución no está escrita y sobre todo cuando estáis empezando os vais a enfrentar a desafíos porque no tenéis el conocimiento, no tenéis la experiencia. Aquí nosotros en Fujitsu somos plenamente conscientes de esto y lo que barramos son habilidades de aprendizaje. Es decir, autonomía para investigar, autonomía para comparar información de diferentes fuentes, habilidades para probar lo que leo en otros sitios y comprobar si esa información es buena o no. Esto es lo que ya vamos a ver no saber. Nosotros para recursos que están empezando sobre todo valoramos estas habilidades. Somos plenamente conscientes de que estáis empezando, pero es fundamental tener estas habilidades de la gestión del no saber. Julia, me ha saltado el cronómetro. ¿Tengo algún minuto más? Sí, sí, sí. Adelante. Ningún problema porque luego el espacio que tenemos es para preguntas y del chat. Por supuesto, utiliza todo lo necesario. Gracias, Juan. Vale, fenomenal. Me quedan un par de diapositivas, pero como ahí ha cubierto ya los 15 minutos, por eso preguntaba. Bueno, me quedan dos diapositivas para contaros rápidamente cómo es nuestro planteamiento cuando incorporamos a una persona que quiere pasar, digamos, de lo académico al mundo profesional. Es lo que llamamos nosotros la transición de estudiante a profesional de la ciber. ¿Qué planteamiento hacemos nosotros? Bueno, nosotros lo que hacemos con este tipo de procesos es crear las condiciones para que la persona que empieza tenga una experiencia profesional. Entendemos que ya habéis pasado un tiempo en aulas, viendo muchas diapositivas, viendo documentación, haciendo informes, estudios, etc. Y ahora lo que toca es ir al mundo de los clientes, de los incidentes reales, de las tecnologías reales, de las dificultades del día a día. Por lo tanto, para nosotros es clave que sin más retraso empecéis en un entorno real. Pero también entendemos que estáis empezando. Por lo tanto, lo que hace siempre Fujitsu es que esa experiencia profesional sea una experiencia guiada. Profesional, pero protegida. No hacemos como otras compañías que de alguna manera cogen personas sin experiencia y ¡pum! la mandan a adquirir unas responsabilidades para las que no están preparadas. Nosotros lo que hacemos es, os ubicamos en posiciones profesionales, pero siempre de la mano de un consultor de ciberseguridad que os guía, que os tutoriza y que es quien lidera esa transición de, digamos, de estudiante a profesional. Esto para mí es clave hacerlo así. ¿Vale? Y está funcionando muy bien. Luego, además, lo que tratamos en el área de ciber es que en este proceso de transformación de estudiante a profesional de ciber, vayáis a posiciones donde haya mucha diversidad tecnológica y funcional. Nosotros entendemos que para que podáis decidir en qué os queréis especializar, es clave que tengáis experiencias, aunque sean cortas, en diferentes áreas de ciber o de comunicaciones. Porque si no, no vais a tener criterio para decir, pues yo me quiero hacer, quiero ser especialista en red team o quiero ser especialista en seguridad perimetral. Si no lo probáis, no vais a tener criterio, no vais a tener una experiencia sobre la que apoyaros para decidir hacia dónde evolucionar vuestras carreras. Por lo tanto, lo que siempre intentamos en ciber es poneros en posiciones reales, profesionales, en donde haya mucha diversidad, tanto funcional como tecnológica, para que podáis tocar varios palos. Esto es importante. Luego, por supuesto, en Fujitsu estamos plenamente convencidos en los temas de flexibilidad y de conciliación de lo profesional con lo personal. Por lo tanto, lo que ofrecemos son siempre formatos flexibles de horarios que sean posibles compatibilizarlos con estudios que podáis estar terminando. Y el tema, bueno, como digo, el tema también del formato, pues tenemos formatos casi siempre híbridos en estas posiciones. ¿Por qué híbridos? El formato 100% remoto para una persona que está pasando de lo académico a lo profesional no es aconsejable, porque es bueno que para tener esa experiencia profesional tengáis contacto directo con clientes, con tecnología, con la máquina, con la consola. Entonces, tratamos siempre de que estas posiciones sean híbridas y con una relevante presencialidad, por esto que os digo, para que estéis al lado del consultor de ciberseguridad. Y, bueno, pues tratamos de buscar esos formatos combinados. Muy importante también, las personas que incorporamos en estas posiciones de beca para luego pasar a plantilla, es que a nivel de medios os dotamos de los medios que tiene cualquier empleado en Fujitsu. Cualquier empleado en Fujitsu, cuando empieza a trabajar con nosotros, recibe un equipo portátil, un teléfono móvil, unos auriculares, acceso a las plataformas de formación. Nosotros, para una persona que empieza en una posición de beca, le damos los mejores medios para que los medios no sean un obstáculo en esa transformación de estudiante a profesional. Esto también yo creo que es diferencial en nuestro caso. Luego en Ciber tenemos una iniciativa que creé en el año 20, que es la comunidad CLOSE, lo llamamos, que es una comunidad de conocimiento en torno a la ciberseguridad. En esta iniciativa, lo que tratamos de hacer y lo estamos consiguiendo es agrupar en un espacio, en un espacio virtual, todo el conocimiento que tiene la compañía en materia de ciber. Estamos ahora mismo apuntados como casi 100 personas y todos los meses hay dos o tres sesiones donde se comparte con todos los participantes de la comunidad, pues, topics de ciberseguridad, tendencias, invitamos a fabricantes de tecnología. En fin, ponemos a disposición de todos los profesionales de ciber el conocimiento que acumulan las personas, que es lo más valioso que tenemos. Pues, las personas que incorporamos a posiciones de beca, por supuesto, tienen acceso a esta comunidad de conocimiento y desde mi punto de vista es una mina. O sea, lo que cuentan nuestros consultores con un montón de años de experiencia, pues, no está escrito en ningún sitio. O sea, que es una oportunidad enorme. Otro tema muy importante que tiene relación con el primer punto de una experiencia profesional y guiada es que nosotros hacemos un seguimiento estrecho de cómo es el proceso de la persona que estamos incorporando en esa posición de beca. Hacemos reuniones que suelen ser quincenales, las hago yo personalmente o algún colega si es en una posición de otra área, para asegurarnos de que el proceso de transformación de estudiante a profesional va por buen camino, para asegurarnos que tiene los medios adecuados, que no está sometido a unos desafíos por encima de sus posibilidades. Es decir, tenemos un seguimiento muy estrecho que garantiza, digamos, que el proceso se está desarrollando, pues, de manera satisfactoria. Y luego, pues, por supuesto, y con esto prácticamente termino, nuestro espíritu con estas posiciones es que esa persona que está con nosotros en una beca seis meses o un año, pues, luego pase a plantilla con nosotros. Tengo ahí la estadística del año 2022, que más de tres cuartas partes de las personas que pasaron por estas posiciones de beca, pues, luego pasaron a posiciones de plantilla y están trabajando hoy con nosotros. Por lo tanto, la intención nuestra siempre es invertir en la persona para que se quede con nosotros, evidentemente. Mis compañeros de recursos humanos me pasaron esta dirección. Aquí podéis tomar nota de ella. Es un buzón que tenemos en donde podéis alojar vuestros currículums, ¿vale?, para optar a estas posiciones, digamos, de beca o de entrenamiento para profesional de ciber. Y esto sería un poco lo que quería comentar con vosotras. A partir de aquí, encantado de… Pues, muchísimas gracias, Juan Pedro. Yo creo que ha sido una exposición muy amplia del área de ciberseguridad, pero sí que es verdad que también tenemos otras muchas oportunidades dentro de lo que es la compañía. Y yo, por recoger un poco y porque sé que andamos un poco en el tiempo, ¿no, Julia? Quisiera contestar algunas de las preguntas que he visto en el chat y algunas que sé que nos habéis hecho llegar. Entonces, una de las preguntas que hacía Javiba –he visto varias, pero bueno, voy a contestar aquellas que he podido ver así más rápido– respecto a aún esos estudios en OSCP y que son muy caros, etcétera. Entonces, lógicamente, como compañía –antes lo ha dicho Juan Pedro–, nosotros apostamos por la formación. Una vez que una persona se incorpora con nosotros, tenemos mil oportunidades para que la persona pueda seguir formándose y reciclándose y adquiriendo esos nuevos conocimientos, esas certificaciones a través de nuestros diferentes programas. Lucía me parece que preguntaba acerca de poder hacer prácticas en Valencia. Amplío la respuesta, no solamente en Valencia. Podemos hacer prácticas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia. E incluso, aunque Juan Pedro ha hablado de que nos gusta el modelo híbrido para la parte de ciberseguridad, en otras áreas también es posible hacer prácticas desde rebotos. Sí que es verdad que en algunos momentos habrá que conectar o participar por el site donde se haya localizado a esa persona para ponernos cara, etcétera. Pero sí que hay esa posibilidad de hacer prácticas. Me gustaría ampliar desde el punto de vista de competencias, que era una pregunta que nos habéis hecho llegar previamente. Las competencias que ha dicho Juan Pedro son tal cual, pero a mí me gustaría hacer incidencia en alguna más. Una la he dicho antes, que tiene que ver con el inglés. No sé cómo andamos de inglés, pero es fundamental que os pongáis las pilas en inglés. La parte de Learn Agility, que ha comentado también Juan Pedro, tiene que ver mucho con la curiosidad, con la capacidad de saber que no sé todo, con la capacidad de seguir investigando, seguir aprendiendo. Estamos en aprendizaje continuo, tanto la compañía como cada uno de nosotros personalmente. Y para eso es muy importante también la proactividad. Es una de las cuestiones que valoramos también cuando hacemos entrevista, el grado de proactividad que la persona nos puede mostrar a través de sus diferentes experiencias, teniendo en cuenta que en este grupo de personas podemos tener personas muy junior y podemos tener personas que están haciendo un upskilling o tienen una experiencia en otras áreas y están tornando ahora hacia la parte más de informática. Por tanto, todo lo que tiene que ver con proactividad para nosotros también es importante. El liderazgo, el autoliderazgo. Nosotros buscamos también personas que sean capaces de poner en valor lo que ellos quieren hacer y cómo lo quieren hacer, que nos lo puedan comunicar. Alguien preguntaba también si se fomenta la creatividad o las ideas innovadoras dentro del proyecto empresarial de Fujitsu y para eso tenemos no solamente la capacidad de hacerlo en cualquiera de las áreas, pero también tenemos un proyecto muy importante en Fujitsu, que es el Fujitsu Innova, en donde cualquier empleado desde cualquier área de negocio puede aportar una idea innovadora, ya sea de mejora de procesos, ya sea de atracción de nuevos clientes, ya sea en temas de mejora de cómo estamos dirigiéndonos desde el punto de vista de comunicación o de marketing o incluso servicios para los propios empleados. Por ejemplo, a través del Fujitsu Innova, pues hemos incorporado el terapeuta en Fujitsu, el Fruit Corner, hemos incorporado el Fujitsu Gym. Tenemos muchas acciones que vienen a partir del Fujitsu Innova. Ahora vamos a tener uno que ha sido el ganador de este año, el Día de la Solidaridad, en donde vamos a una jornada, vamos a dedicar exclusivamente a eventos solidarios. ¿La edad es importante para trabajar en Fujitsu? No, no es importante. En Fujitsu queremos tener diversidad y tenemos diversidad en todos los niveles, por tanto la edad no va a ser un limitante. Sí que es verdad que si os cuento que nuestra plantilla tiene una edad media de 44 años, implica que tenemos que incorporar gente jovencita, porque tenemos mucha gente ya muy mayorcita. Entonces, eso significa que tenemos que ir equilibrando, ¿no? Pero no tenemos ningún problema para incorporar personas que tengan una experiencia o que puedan aportar un valor, ¿no? En cuanto a género, que nos preguntabais también en las preguntas previas, género, tenemos un porcentaje de 80% de hombres, 20% de mujeres. En liderazgo, las mujeres están en un 21%, pero fijaros, a nivel técnico, es solamente un 14% de mujeres lo que tenemos en la compañía. De ahí la importancia de que nosotros apostamos por la formación para mujeres, porque necesitamos y queremos incorporar más mujeres dentro de la compañía. Y a nivel de joiners, ahí estamos un poquito mejor en estas últimas incorporaciones. Estamos rondando un 17% de mujeres, pero sigue siendo poco la población que tenemos de mujeres. Es verdad que es difícil, pero aquí tenemos un grupo de 41 mujeres que yo estoy convencida de que seguramente muchas de vosotras vais a poder encontrar una oportunidad o bien de participar a través de una beca, como estaba comentando Juan Pedro, pero también, si tenemos experiencia y traemos otro tipo de background, también tenemos posiciones que no entran directamente como beca, ¿vale? Seguramente que me estoy dejando muchas cosas, ¿no? Pero, Julia, yo por cuestión de tiempo, si hay alguna que tú creas que nos hemos dejado y que debemos contestar, creo que hay una que yo no la sé contestar, pero la puedes contestar tú, Juan Pedro, que tiene que ver con el JPT. Si no se valora, qué es lo que pasa con el JPT, que parece que no ha salido en todo tu discurso. A ver, si se valora, si se valora, como os decía, yo os he puesto sobre todo ahí certificaciones, pues que ahora mismo están muy en la picota, ¿no? Ahí SACA, la Cloud Alliance también es otra entidad que está promocionando certificados muy importantes. El JPT también se valora, pero insisto que no me cabrían todas las certificaciones a valorar. Yo os he puesto esas porque creo que ahora mismo a nivel de mercado son las más demandadas. Vale, muchas gracias, Juan Pedro. Y simplemente que me quedan dos que las acabo de ver ahora rápidamente. Una pregunta tenía que ver con las personas con discapacidad. Sí queremos incorporar también personas con capacidades diferentes. También es verdad que es otro colectivo que es bastante complicado o difícil encontrar los perfiles que se puedan incorporar, pero nosotros apostamos también por incorporar personas con diferentes capacidades. Y luego en temas de conciliación, antes ha comentado algo Juan Pedro, pero aparte del teletrabajo, pues también tenemos permisos retribuidos por diferentes aspectos, bien por temas de maternidad, de cuidado de hijos, de cuidado de mayores, también por temas de estudios universitarios, horas de disponibilidad también para asistir al médico, etcétera. O sea que tenemos una amplia gama de beneficios sociales también. Pues yo creo que ahí, bueno, lo primero es que hay muchísimos comentarios de agradecimiento a vuestra participación, a la información que habéis dado, con lo cual gracias a vosotros y por supuesto gracias a las que estáis interactuando en el chat. Yo únicamente como recordatorio, ¿vale? Hay una última pregunta, por si acaso, bueno, hay alguna duda, es a quién se pueden dirigir para hacer prácticas. Entonces, ¿habéis puesto la dirección de contacto para enviar? Entiendo que es la misma para cualquier propuesta y se la podemos hacer llegar con la grabación y con todo que lo tengan, ¿vale? Para que, si por lo que sea no… Sí, yo lo único que les pediría es que cuando van, porque hemos puesto el buzón genérico de recursos humanos, que luego nos vamos distribuyendo, pues que pongan asistentes o participantes en el asunto, pregunta, asistentes participantes de las becas de Fujitsu. Y entonces ahí ya nos dirigimos directamente a las personas que están llevando un poco toda esa gestión. Perfecto. Igualmente, si queda alguna, os la vamos a remitir para tener la respuesta. Y en la comunidad que tenemos de las mujeres de Goma en Red Thinking Digital, pues lo pueden tener o si surge durante la formación, si os parece. Pero bueno, yo creo que prácticamente has recogido todas las cuestiones principales de las plazas y de toda la información. Y, desde luego, sin duda, lo que habéis trasladado es… Fujitsu es una gran empresa con muchísimas oportunidades, que la persona está en el centro, que cuida al empleado, que cuidas por la sociedad y que, desde luego, lo que mueve el propósito, además de toda la propuesta de trabajo tecnológico digital Mujeres en Estén, es valiosísimo. Entonces, si quieres hacer algún último comentario de cierre y damos pausa finalizada la sesión. Bueno, pues simplemente daros las gracias a todas las participantes. Desearos muchísima suerte, que sé que estáis a punto de terminar y que todavía queda ahí un último empujón. Las puertas de Fujitsu están abiertas, están abiertas para cualquier tipo de pregunta. Y tenemos un interés muy claro en incorporar mujeres, tanto nosotros como dentro del sector, seguramente que hay otras empresas que también tienen oportunidades. Por tanto, no dejéis pasar la oportunidad de presentaros, de contar vuestra historia y de ver también, ¿no? Navegar dentro de las posiciones que tenemos publicadas. Todo está publicado en la web de Fujitsu para ver cuál de ellas os puede encajar más y, bueno, pues cómo podemos tener esa primera aproximación. Lo que he pedido yo al equipo de reclutamiento también es que vaya contactando con las diferentes personas que estáis dentro de la beca para conocer un poquito más vuestros intereses, etc. O sea que iréis recibiendo seguramente alguna llamadita, pues para conoceros un poquito más en profundidad. Muchísimas gracias a todas por vuestro esfuerzo, por vuestro interés y por mi parte nada más. Muchísima suerte. Pues muchísimas gracias. Buen día y que sigáis así de, bueno, con esa pasión y ese impulso que os está moviendo y con todo el esfuerzo para tener esas oportunidades. Muchas gracias, directora de la beca. Gracias. Y a seguir. Gracias. Que vaya. Gracias.